¡Hola a todos de nuevo! ¡Bienvenidos a Diversión con Banderas con Sheldon Cooper! ¡Oye! ¡Que esto no es The Beam Up Theory! ¿Qué? ¿Que esto no es The Beam Up Theory? ¡Corta, corta! ¡Que esto es Macy Red! ¡Vuelve a darle al play! ¡Hola a todos de nuevo! ¡Bienvenidos a Macy Red! El día de hoy os voy a dar curiosos con banderas únicas y extrañas. Dicho eso, vamos a darle al rey. Comenzar con un ganda con su capital, Kampala, ubicada en África. Fue votado en 1962, fecha en la que se independizó del Reino Unido y consta de seis franjas horizontales iguales. El negro representa los pueblos africanos, el amarillo, el sol de África y la hermandad africana. Y el rojo es el color de la sangre, por la cual todos los africanos están conectados. En el centro hay un disco blanco que representa o simboliza el emblema de la nación, que es una grulla coronada gris. Legendaria por su naturaleza, su ave también fue la insignia militar de los soldados de Uganda durante el dominio británico. Por último, la pata de la grulla levantada simboliza el movimiento de hacia adelante del país. ¿Qué os pareció estas curiosidades? Vamos con otra. Corea del Sur, con su capital, Seúl, ubicada en Asia Oriental. Su bandera se llama Taegoyi, es de color blanco y significa paz y lleva en su centro el yin y el yang. El yang, símbolo rojo, representa la luz y el calor y el yin, que está representado en azul, simboliza la oscuridad y el frío. Gracias al taoísmo de la cultura coreana. A su alrededor encontramos cuatro triagramas que representan los ocho de la cultura echin, de la cultura china, que en Corea se utilizan solo cuatro. En la bandera, el geon, que es el cielo, el gong, que es la tierra, el gan, luna y agua y el rip, que es sol, fuego. Vamos con el siguiente país que sería Mozambique, con su capital, Mambuto y ubicado al sur de África. Fue adoptada el 1 de mayo de 1983. Opuesto por el color verde, que representa la riqueza del suelo, la fauna, la flora, el negro, que representa el continente africano, el amarillo, que representa la riqueza del subsuelo, el oro, el blanco, es la paz y el rojo, el combate del pueblo por la independencia y la defensa de la soberanía. Dentro del rojo encontramos la estrella amarilla, que es la solidaridad del pueblo y creencia del socialismo. El libro significa la educación y la asada significa la agricultura y los campesinos. Y por último, el AK-47, que es la única bandera del mundo que representa un fusible moderno, que es la determinación del pueblo por la protección y defensa de su pueblo. La simbología del arma evoca la violencia que vivió San Mozambique durante su corta historia como nación independiente. Suizlandia, ubicada en África Austral o el sur con su capital, Babanet y Lovamba, bandera consta compuesta por el color azul, que representa la estabilidad, el amarillo, los recursos naturales del país y las franjas rojas, las batallas libradas. Las flechas ubicadas horizontalmente simbolizan las armas de Suizlandia y Timbola. El escudo de color blanco y negro representa a las personas blancas y de color que conviene en la misma nación. Otra de las banderas más peculiares que encontramos es la de Nepal. Con su capital, Kamantú, está en Asia, ubicada en el Himalaya. Es la única bandera no cuadrilateral del mundo. Formada por dos triángulos, sus colores son blanco, rojo y azul y representan la montaña y el budismo. El rojo simboliza la victoria de los guerreros y la valentía. Las aleas son las flores nacionales y el borde azul simboliza la paz. El sol y la luna simbolizan a los reyes y a los primeros ministros. Además, los pacíficos de los ciudadanos y la fortaleza de sus guerreros. La curiosidad más grande ahí es por qué es la única bandera no cuadrilateral. Debido a que no tuvo contacto con Europa, mantuvo la bandera original y no hubo ninguna transformación con la que vemos actualmente. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que esto os haya gustado. Denle like, comenten, díganme qué bandera os pareció más curiosa. A mí particularmente la de Nepal. Bueno, en general todas las banderas tienen súper coloridad. Espero que os guste este contenido y no olviden darle like, suscribirse y seguir viendo mis otros contenidos. Dicho eso, os mando muchos besitos y muchas bendiciones. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!